¡Hola! ¿Qué es lo que te ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que te ha hecho en el futuro? ¿Qué te ha hecho en el futuro? ¿Qué te ha hecho en el futuro? Te gusta la oferta, que te gusta Esa es por eso Así que lo tengo que hacer El futuro no te lo haré ¿Tienes realmente gustar? ¿Estas pintas? ¿Tienes realmente gustar? No, no te lo has tenido No, así que te lo he oído No creo que realmente me he ido ¿Vas a su mano mehendita en mis manos? No mehendita porque el mejor mehendita es muy grande Si, yo he encontrado por el tiempo Les mostrói ad el nombre también Masagen si vemos ¿Cão puedes encontrarlo? Pues aquí ¿Puedo mostrarlo aquí? ¿Puedo mostrarlo aquí? ¡Oh shit! ¡Yes! ¡There it is! ¡A! ¡That's A! ¿Puedo mostrarlo? ¡Qué amor! ¡There it is! ¡Woohoo! ¿Puedo verlo? ¡Oh shit! It's actually there Ah No, what happened an ant walked on the mehendi So it kept walking like that Must be drunk, it was walking like this And then walking like this Serendipity ho gaya So, meri kialse shadi ke time per Koyi kasar baati rahe gahi hodi? No, no, shadi ke time per Be itni sari mehendi lagai thi Us time, bost e nhi likwaay tha No, us time nhi lagwaay thi Us time nhi lagwaay thi No, no, no Yes This is signature Every time I put mehendi, I'll put KKB And then two days, we didn't go home Okay Can we see that on camera? They'll throw us out, you know No, no, we can't Okay, okay So, two days, we can't go home Because we have a security cabin outside And who has written KKB on the property It's on-set property So, KKB has written KKB They thought I'm property To you Thank you so much Thank you Thank you Thank you you Thank you Gracias.